Arrancamos así, vamos. Arrancamos así, vamos. Tras algún tiempo le oxidó la cara, cuando una mina lo dejó en chanquileta. Y entonces, solo para siempre, solo, largó el laburo y se metió en la huella. Malevo, te olvidaste en los boliches los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazaías con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste. Jugaste y perdiste tan solo por ella, que nunca volvió. Tambor de tajo, redoblando calles, pa' que seguen las muchachas buenas. Y allí el silencio te mastica el pucha, dejando siempre la mirada cuenta. Y se infelicen que una noche surda, con el cuchillo destrozó la espera. Y entonces, solo como flor de orilla, largó el calzán si se mató por ella. Malevo, te olvidaste en los boliches los anhelos de tu vieja. Malevo, se agrandaron tus hazaías con las copas de ginebra. Por ella, tan solo por ella, dejaste una huella de amargo rencor. Malevo, qué triste. Jugaste y perdiste tan solo por ella, que nunca volvió.